Bueno, vamos a conversar con el economista Alfredo Blanco, ex secretario de gobierno de la municipalidad, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, charlar un poquito sobre el dólar. ¿Cómo le va, Alfredo? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien. Alfredo, a ver, la pregunta que probablemente mucha gente se haga, el que sabe, el que conoce, el que está al tanto del tema, quizá lo comprenda un poco mejor, pero por ahí la mayoría de la gente pensamos, ¿qué significa que el dólar blue esté a 15,40, 15,50? ¿Qué perjuicio me ocasiona en mi vida cotidiana? Porque vemos espantados a los economistas en general, che, el dólar blue, 15,50, y no terminamos de entender demasiado bien cómo se traslada eso a la vida cotidiana, ¿no? Bueno, en realidad es un reflejo de un conjunto de situaciones que son las que generan los inconvenientes en la vida cotidiana. Yo diría que el dólar blue, el dólar marginal, en realidad es un indicador de que en ese mercado, que no es un mercado que sea cuantitativamente tan relevante, hay expectativas muy fuertes de que se va, digamos, de que va a continuar la depreciación del precio, del peso. ¿Como consecuencia de qué? Bueno, como consecuencia de que hay desequilibrio macroeconómico y que Argentina tiene, obviamente, una escasez muy grande de divisa y que las perspectivas, digamos, las expectativas de cómo va a evolucionar la coyuntura económica son claramente negativas. Es más, si uno sale de la franja de este dólar que es difícil de cuantificar su, digamos, el tamaño de ese mercado, las operaciones y demás, y va a otras formas de acceder al dólar que no están tenidas de lo que el gobierno suele llamar ilegalidad, como es el caso de cuando alguien, una empresa, hace una operación en la bolsa que se llama contado con liquidación o hace una operación de lo que se llama dólar bolsa, digo, que para decirlo brevemente, es comprar títulos en pesos, venderlos y tomar los dólares, es una forma de acceder al dólar. Ese dólar también está cerca de los valores del dólar blue. Quiere decir que hay una expectativa muy fuerte que el tipo de cambio que en Argentina llamamos casi optimísticamente mercado único y libre de cambio, que como le informa el Banco Central al dólar de referencia, la sensación es que hay atraso cambiario. Uno se pregunta, ¿por qué se atrasa el dólar? ¿Por qué se pone barato el dólar? Bueno, porque el tema central en el cual el gobierno no ha podido, digamos, tener éxito es que hay una inestabilidad en el nivel general de precios, un proceso inflacionario que el gobierno no ha podido controlar, ¿no? Más allá de las iniciativas de controles administrados, más allá de los esfuerzos con la tasa de interés o lo que fuera, ahora devaluación de energía. O sea, si no lo entendí mal, el valor del dólar blue parece más, hay que mirarlo más como una consecuencia que como una causa de otros males, digamos. Es una consecuencia y, José, lo que ocurre es que a su vez tiene, a su vez de ser una consecuencia, tiene efecto porque gradualmente en la medida en que existen estas expectativas de que pueda haber devaluación y demás, empieza a ser tomado ese indicador como que está más cerca del valor real, digamos, y entonces en muchas operaciones los agentes económicos comienzan a razonar en términos de un dólar que obviamente no es el que informa el Banco Central. Entonces, si va a hacer una operación inmobiliaria, si va a pensar a lo mejor un industrial que tiene parte de los insumos que son importados y tiene que pensar cuál va a ser el costo de reposición, es decir, cuánto va a tener que pagar por su materia prima en el futuro, no va a estar pensando que va a tener que pagar 840 o cosas por el estilo. Va a estar pensando que a lo mejor tiene que pagar, como de hecho algunos importadores efectivamente lo pagan, un dólar que es más alto, porque el gobierno no le libera la posibilidad de tener divisas al tipo de cambio oficial, y entonces la sugerencia es obvia, tiene que ir y conseguir los dólares vía, por ejemplo, el mecanismo de esto que se llama el dólar bolsa, que es comprar un título en pesos, venderlo en el extranjero y conseguir los dólares. Alfredo, muchas gracias, muy amable, como siempre. Gracias a usted. Hasta luego.